Hoy estoy muy cansado, no pude dormir bien anoche y estoy un poco desvelado, pero eso no quita que puedo hacer el video. Entonces, todo bien, todo bien, todo bien, si se puede, si se puede, si se puede. Hello, hello, bienvenidos otra vez al canal de los chibetes, por quinta vez. Este es el quinto video que estoy subiendo yo. Hoy vamos a hablar de un físico que su frase era, no hay nada más aterrador como alguien que tiene la razón. Si sabes mucho de ciencia e historia, pues va a ser muy fácil que tú lo puedas reconocer. Michael Faraday fue un físico británico que estudió la electroquímica y el electromagnetismo. Nació el 22 de septiembre de 1791 y murió el 25 de agosto de 1867. Perdón si volteé para allá, pero es que ahí tengo apuntado el dato. Y como en el video anterior, pues vamos a darnos como una idea de quién era él. Aparte de que era físico, pues vamos a introducernos un poquito más. Vamos a ver qué hizo, pues. Faraday introdujo el concepto de líneas de fuerza, que son líneas imaginarias que facilitan el concepto de flujo magnético. Faraday y Joseph Henry descubrieron cada quien por su lado que los campos magnéticos sí pueden introducir una corriente eléctrica. La ley de Faraday dice que un conductor al cortar las líneas de fuerza de un campo magnético induce en él una corriente eléctrica. Descubrió que en un campo magnético se podría crear la electricidad. Y por último, Faraday observó en la actividad experimental que al introducir un conductor dentro de un campo magnético, o sea, un imán, pues, para que me entiendan, detecta una pequeña variación de la aguja del microamperímetro, que es precisamente la corriente eléctrica inducida. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, ya podemos decir, ya podemos, ya te puedo contar los 7 datos que no sabías de Michael Faraday. Me estoy muriendo de sueño, mucho sueño. Su familia era muy modesta, es por eso que en 1801, cuando apenas tenía 9 años de edad, los alimentos eran muy costosos. Por esa razón, solo tenía una ración de pan un trozo a la semana. Si no estoy mal, creo que hasta lo dijo él. Bueno, si lo dije mal, pues ni modo, que quede grabado. ¡Véanlo! No me importa. Es que yo te juro, te juro, en serio, que ya es como la tercera vez que pasa esta camioneta. Y solo viene a ser escándalo. Y perdón si no se escuchó, a lo mejor estoy quedando como loco, pero... ¡Ya me hartó! Toda su familia pertenecía a una secta religiosa, relativamente oscura, que se le conocía como los San Demian... San... No puedo hablar, se los juro. ...que se les conocía como Sandemanianos, a la cual Faraday siempre procuró ser fiel hasta su muerte. Comenzó a trabajar a los 12 años como mandadero de una librería. Después trabajaría como encuadernador, donde tuvo la oportunidad de leer libros científicos. En ese mismo lugar, cuando tenía 19 años, el señor Mr. Dance visitó la tienda y le dio unas entradas para asistir a unas conferencias de química. Esto fue lo principal para que Faraday fuera conocido por lo que fue. Cuando sintió el deseo de dedicarse a la ocupación científica, y aún siendo aprendiz, escribió una carta al presidente de la Royal Society, en la que pedía poder pertenecer a esta institución. Sin embargo, no tuvo respuesta, pero nunca se rindió, y a los 22 años logró ingresar como ayudante del laboratorio. Como muchos saben, la mayoría de las unidades son en homenaje de los científicos, utilizando su nombre o apellido. Faraday no fue la excepción. El Faraday es la cantidad de carga eléctrica transportada por la cantidad normal. Y el Faradio, que es la base de medición de capacidad eléctrica en unidades prácticas. Integrarse a la Royal Society de Londres es de suma importancia para los hombres de ciencia. Faraday tuvo muchos sorpisos para poder pertenecer. Una de ellas es que tuvo que refutar una acusación de plagio. En pocas palabras, lo acusaron de tratar de copiar un experimento o una idea. Se retiró en 1862 de la Royal Society con un discurso conmovedor, y en 1867 murió sentado en su sillón de su escritorio tras sufrir diversos problemas de salud, sobre todo mental. Ok, tengo dos minutos para poder acabar el video porque ya me estoy quedando sin... Se está quedando sin memoria la cámara de tantos videos que ya tengo grabados y que me equivoco. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita lo tratamos, tratamos de que aguante la cámara. Esto fue todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado y tengo un minuto. Suscríbanse al canal de Los Chibetes, tenemos muy buen contenido. Son, son, son muy entretenidos la verdad. A mí me gustaron. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.